Yo vengo a decirte mujer consentida que ya no me esperes Un cambio de vida me aleja de todos mis dulces querés Con pena y sin calma me alejo y te dejo mujer cariñosa Poquita preciosa te llevo en el alma como mariposa Mañana o pasado de nuevos amores serás consentida Verás entre flores que no hay sin sabores que amarguen tu vida Y entonces te pido me des de tu olvido la perla querida Y así agradecido tu nombre en mis labios será repetido Él es el patrón, como ustedes ven Él nació campeón, que le voy a hacer Él es el patrón, como ustedes ven Él nació campeón, que le voy a hacer En cosas del corazón, me gusta ser muy sincero Como vengo a despedirme y es muy grande mi dolor Mujer a quien tanto quiero, no me gusta la traición Soy pájaro carpintero, como dice la canción El árbol que escojo yo Me gusta cortarlo entero No tengo la culpa de haberte querido si tú eres bonita Perdiste el sentido, perdí los estribos Adiós mi vidita Me largo y comprendo que tengo y no tengo, no tengo derecho Te llevo en el pecho, me largo sufriendo por el mal que he hecho Adiós mi chorreada, adiós mi prietita, mi rosa encantada Adiós esos labios, adiós esos ojos por siempre adorados Me voy de tu lado con el sufrimiento de haberlos dejado Les pido que olviden y en cambio me olvido Les doy si lo piden Les doy si lo piden